Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy me paso por aquí para traeros las compras de este mes ya pasado de junio, ¿vale? Así que nada, si tenéis interés en conocer cuáles son esas cositas con las que he caído a lo largo de este mes, quedaros y seguís viendo este vídeo. Como veis, hoy os traigo en otra ubicación. Espero que, bueno, no os importe porque hoy he tenido que montar el ventilador y eso, si no es imposible grabar aquí con los focos y todo porque un calor increíble, ya sabéis las temperaturas. Así que nada, dicho esto, bueno, y espero que el ventilador no se escuche demasiado de fondo, perdonadme si es así. Y ya, así que sí, dicho todo esto, vamos a comenzar porque hay un montón de cositas. Tengo cosas de Iberrocher, tengo cosas de Vita33, de Mercadona, en fin, un porrón. Vamos a empezar por el pedido que hice a Vita33. Este pedido lo hice porque tenía mil ganas de probar el té marcha. Si, bueno, estáis un poquito más o menos al día, ya os habréis dado cuenta que ha sido un boom total en cuanto a las cafeterías, de servir el té marcha de alguna manera, como por ejemplo en Starbucks, ¿vale? Que lo podemos encontrar. Pues lo he visto mucho por redes y se me antojó probar porque tiene un montón de propiedades, sobre todo para el tema del cansancio y ahora con la calor, pues sinceramente se agradece un poquito de energía extra. Así que por ese motivo me decidí a hacer este pedido y, bueno, pues aquí está. Me hice con él, llevo como un par de semanas consumiéndolo y la verdad es que me está gustando muchísimo. Es cierto que hay que prepararlo con los ingredientes adecuados porque si no esto sabe a rayos. Esto tiene un sabor un poquito terrible, ¿vale? Desde ya os lo digo porque es la realidad. Sabéis como, no sé si habéis probado el té verde normal, el que venden en los supermercados. Si lo habéis probado, conoceréis el sabor. Pues precisamente a ese es a lo que sabe este producto. Pero si lo ponéis pues con un tipo de bebida que os guste mucho, le ponéis un poquito de canela o un poquito de esencia de vainilla o yo que sé, una bebida vegetal que os guste mucho, para así, digamos, camuflar ese sabor, pues así es como podemos animarnos a ir consumiéndolo. Y así es como yo lo estoy haciendo. Si queréis un vídeo más específico sobre este tema, pues ya sabéis, abajo en comentarios me contáis y pues lo hacemos, ¿vale? Pero en un principio me encanta y bueno, no es que me encanta el sabor, pero sí me encanta lo que me aporta. Así que por eso lo estoy consumiendo y de momento me está funcionando genial. Sale a un precio de 9.50, ¿vale? Y bueno, pues nada. De momento no quiero abrirlo porque con el ventilador aquí podemos liar la parda. Viene en un sobrecito, lo que pasa que es hermético, digamos, cerrado, pero yo cuando lo abrí directamente lo eché aquí porque me es más fácil cogerlo y tal. Como veis llevo ya como la mitad del envase y bueno, pues de momento muy bien. Esto hay que echar una cantidad, más o menos como una cucharadita, digamos media de postre y listo. Porque si no, telita. A partir de decidirme a tomar el té matcha, también decidí pues hacerlo con un poquito más de glamour, ¿no? Por así decirlo. Y pues me animé a probar las pajitas reutilizables. Que la verdad, las de plástico y las de cartón, pues no me hacen mucha gracia. Y me decidí a coger estas que vendían también en Vita 33. Son de acero inoxidable, como podéis ver vienen dos, son así también curvaditas. Y estas la verdad es que me gustan mucho y me dan bastante confianza para llevármela fuera. Es decir, las puedo meter en el bolso sin ningún tipo de problema y llevármela a la playa, piscina, campo, en fin, donde quiera. Tienen su cepillito, lo que pasa que lo he dejado, se me ha olvidado cogerlo, pero lo tengo en la cocina. Y venía también aquí pillado con estas dos gomitas, ¿vale? Estas dos gomitas las quitaré ahora y listo. Ya la he probado, lo que pasa que he querido volver a meter una, pero ya os digo, vienen dos. Y su cepillito, compañero. Y salen a un precio de... Si me veis mirar para abajo, que tengo la chuletilla aquí con los precios. A ver si veo las pajitas... Vale, aquí. A un precio de 3,95, que yo creo que están bastante bien y son bastante económicas. Y ya, bueno, pues para rellenar pedidos y que más o menos me saliera el envío gratis, pues estuve buscando productos que me llamaran la atención. Como, por ejemplo, este bifásico de Yaya, que todo el mundo lo ha probado y yo, por el momento, todavía no lo conocía, pero no lo he probado. Se trata de este bifásico, que bueno, pues es el típico de su lineal fijo, del que tiene Yaya siempre, ¿vale? Con dos fases, ya sabéis, para ojos, labios y tal. Y nada, pues trae 120 mililitros y como estoy ahora probando bifásicos, desmaquillantes de ojos y tal, pues veremos a ver qué tal me funciona. Bueno, sale a un precio el desmaquillante de 3,20, que está también muy bien, bastante económico también. Vale, quiero probar algunas cositas de revueles de las novedades que ha sacado. Y me llamó mucho la atención esta cremita, que es de vitamina C con factor solar del 20. Sé que es un factor solar bajito, pero bueno, la vitamina C ayuda, como es antioxidante y tal, hace junto al factor solar un combo perfecto para protegernos la piel. Ya sabéis que bueno, la vitamina C es antioxidante, por lo que ayuda a neutralizar, digamos, pues los rayos solares y tal. Y pues si encima le ponemos el factor solar, pues va a ser la bomba. Y viene en este formato, así tipo tubito, son 30, no, 50 mililitros. Y bueno, pues yo encima pondré un factor solar más alto, pues si no es el 30 del 50, para bueno, pues aprovechar todas las propiedades de la cremita. Tengo muchas ganas de ver qué tal la textura, si la habéis probado cualquier cosilla, al igual que el té matcha, si lo consumís y lo habéis probado cualquier cosita, déjame abajo en comentarios, pues un poquito cómo tomáis vosotros el té matcha, por si alguna combinación me interesa y la pruebo, ¿vale? Para ver si así, pues también está bueno. Y si habéis probado la cremita esta, contadme qué tal su textura y qué tal, porque sé yo por ahí que algunas tenéis más o menos mi tipo de piel. Así que estaré encantada de conocer vuestras sugerencias. Vale, eso por aquí. También me cogí de la marca Agrado, que he visto que tienen estos... Bueno, no he dicho el precio de la cremita de revueles, que sale a 2,95, es decir, no llega ni a los 3 euros, así que estupendo. Eso, Agrado, lo que os decía, tiene unos jabones de manos súper guays, tienen una pinta increíble, así como de fruta, de fresa, de melón, de sandía y tal. Y, pues, aquí está. Me llamó mucho la atención, tengo que reconocer que huele, vamos, súper rico. Lo que pasa, bueno, me venía abierto y está el envase un poquito de aquella manera, pero bueno, nada. De momento está, yo creo que con toda la cantidad que traía, así que veremos a ver si lo que viene siendo el dosificador no está roto ni nada, pero tengo muchas ganas de ponerlo al uso para ver cómo huele, porque lo que he podido oler de abrir el envase, estupendo. Tiene un precio de 1,69, ¿vale? Os estoy diciendo precios sin descuento ni nada, para más o menos que sepáis. Luego, ya que cogí el té matcha, que es así como para tener energía y tal, a mí por las noches me encanta tomar infusiones, y normalmente suelo tomar té verde, que sí, es un poco contradictorio, porque tomarlo por la noche, el té verde, que es más para ayudar a dar energía, pues no tiene mucho sentido. Pero la verdad es que yo lo he tomado por las noches y lo tomo asiduamente, prácticamente a diario, y me funciona bien, es decir, no me altera ni nada por el estilo, duermo bien, así que no tengo problema. Bueno, pero he dicho, bueno, voy a coger alguna infusión que me ayude más bien a relajarme, aunque bueno, yo de momento la he tomado en dos ocasiones, os estoy hablando de la hierba luisa, que la cogí también en Vita 33, y bueno, no es que me haya hecho mucho efecto de relajante, pero bueno, la seguiré probando, ya os digo que solo la he probado un par de días, dos veces, y de momento pues no he notado gran cosa, pero pues nada, la seguiré utilizando, y a ver si en productos terminados, si os interesa, pues os cuento si me ha funcionado finalmente o no tanto. La hierba luisa es baratita, creo que, no sé si un euro por ahí, a ver, a ver si lo veo, vale, aquí, dos sesenta y nueve, bueno, no es tan baratita, yo pensaba que iba a ser menos, pero bueno, tampoco está mal, es de la marca Biocop, vale, que también es una marca bastante buena en cuanto a infusiones. Y por último, de Vita 33, me hice con este bálsamo desmaquillante de la chinata. Tengo por ahí ya un par de bálsamos por utilizar, bálsamos desmaquillantes, como el de, como se llamaba, este que es así como con un aroma que venía, un aroma fuerte, vale, que venía en el calendario de adviento de Look Fantastic, vale, que era una mini talla que ya os comenté en su momento que lo había tenido ya anteriormente. Ahora no me sale la marca, pero cuando edite, vale, os la pondré por aquí por la pantalla. También tengo el de Clinique, vale, el Take the Day Off, y nada, lo probaré a ver qué tal. Y este, bueno, pues tenía, no sé, buena presencia y tal, y lo vi así como navegando por la página y me llamó mucho la atención. Dice que contiene extracto de hoja de olivo, manteca de karité y aceite de almendras dulces. Y tengo muchas ganas de probar. Viene en una latita de metal, tipo como el de Body Shop. Y nada, tengo ganas de probarlo a ver qué tal. No sé, tiene bastante buena pinta. No quiero abrirlo, así que cuando lo empiece a usar y tal, si no por aquí, por Instagram, os cuento, ¿vale? Y hacemos algún reels o algo así. A ver si me desocupo un poco, porque yo quiero hacer muchas cosas, pero es que físicamente no tengo tiempo para nada. Vale. Y por último, me eché a la cesta esta mascarilla de Hondo Beauty, que bueno, esta marca tengo mil cosas con muchas ganas de probar, pero vamos a empezar flojito y he empezado por esta mascarilla, que de hecho, os cuento que, bueno, ya que estamos hablando de la mascarilla, que, bueno, sale a 3,95€, ¿vale? 4€, creo que para ser Hondo Beauty, pues una mascarilla así no está tampoco tan mal. Sí que es cierto que es de usar y tirar, por así decirlo, aunque luego la utilicemos un par de veces. Pero, bueno, sale a 3,95€ y pues la eché al carrito, ¿vale? Y a raíz de esto, un día paseando por el Centro Comercial Nevada, por aquí, me encontré, o topé, mejor dicho, en la casa del libro, con este libro, que es de Ming, ¿vale? Y tenía muchas ganas de tenerlo. Y este libro venía acompañado de esta mascarilla. Así que, bueno, pues finalmente me hice con él, porque tenía muchas ganas y me interesaba mucho este libro para leerlo. Y, la verdad, bueno, pues sale a un precio de 18,95€, me lo regaló Javi, así que él se compró unos cuantos también y ya pues aproveché y lo cogí. Así que, bueno, pues encantada, deseando de probarlas y de leer el libro. Ya le he echado un ojo por encima y la verdad es que pinta súper bien. Y nada, voy a apagar un poquito la cámara porque me está avisando de que se está recalentando y proseguimos, pues con Mercadona. Vale, vamos a proseguir con Mercadona. Con Mercadona hice alguna reposición, como por ejemplo, este producto de aquí, que me encanta para peinar estos rizos y esta melena de leona. Este producto me encanta, es mi favorito. Yo llevo dos botes, el que tengo en un solo tengo ya boca abajo para rebañarlo completamente. Y, bueno, ya os he hablado de él en un producto terminados, próximamente os volveré a hablar. Y, bueno, pues ahora os vuelvo a comentar de nuevo. Esto es un gel activador de rizos, ¿vale? De la línea Curse Perfect. Me está yendo genial. Es como una especie de cremita, no es gomina. Es una cremita que no reseca el pelo para nada. Contiene aceites, concretamente aceite de coco, extracto de lino y proteínas vegetales. La verdad es que es un producto súper guay, buenísimo. Me tiene encantada. Ya podéis ver que no me deja para nada pesado el pelo. Hoy me he echado muy poquita cantidad, la verdad. Y por abajo quizás no me ha gustado mucho cómo se ha quedado. Pero es que me lo he aplicado un poco con el pelo más bien seco que húmedo. Pero, bueno, me gusta mucho y me dura hasta que me vuelvo a lavar el pelo. Sin ningún tipo de problema, solo refrescando los rizos. Así que estoy, ya os digo, encantada. Y es apto para el método Curly, si os interesa. Así que está súper bien. Vale, y lo demás son para mí novedades. Algunas de ellas son totalmente novedades porque han salido nuevas. Hará una semana o dos, cosas así. Y bueno, el producto que sigue estando en línea al fijo, que lleva ya mucho tiempo y que seguramente conoceréis, que no es novedad, pero para mí sí que lo es, es esta base alisadora y fortalecedora 9 en 1. Ahora no la llevo aplicada, ahora llevo directamente las uñas naturales, ¿vale? Pero en vídeos anteriores sí que la llevaba. Es un color súper natural. Deja una uña muy limpita, muy, pues eso, muy natural. Muy de uñas cuidadas, ¿vale? Y unas manos muy resultonas. Entonces me gustó mucho la idea a partir de quitarme las uñas de gel. Porque, bueno, pues para recuperar un poquito mi uña, que ya sabéis que con las uñas de gel pues tienden un poquito a estar debilitadas, muy finas, de partirse fácilmente, pues decidí cogérmela y probarla a ver qué tal. Y la verdad es que de momento pues me ha ido bien, me ha gustado. Y bueno, pues ahora la verdad es que no tengo tiempo, ya os digo, ni para pintármelas. Así que por eso las llevo de momento sin esmalte. Pero bueno, pues lo dicho, me he hecho con ella y por supuesto cuando tenga tiempo volveré a ponérmela. Vale, y las novedades como tales son este esfoliante corporal que huele, que te lo quieres comer, es de fresa y huele tal cual a chuche de fresa, gominola. Me encanta. Ahora mismo tengo en uso el de Tech Chai, que la verdad es que no es para esta temporada, pero ya lo he abierto un poquito tarde. Pero me encanta también como huele. Aunque sí que es cierto, bueno, pues que es un aroma más para otoño-invierno y este lo veo yo un poco más fresco. O sea, más para ahora, para verano. A pese a ser dulce, claro. Así que bueno, pues a mí la verdad es que todos los que van saliendo así, de tipo esfoliante, me gustan mucho. El de melocotón me encantaba, me pirraba el aroma. No sé si lo habéis probado, pero vamos, si volviera a estar, que no sé si seguirá estando, pues yo lo volvería a coger, la verdad, porque me gustó mucho. Y relacionado con ese aroma está este monogotas, que yo la verdad es que los monogotas, anteriormente, el formato anterior que había, valga la redundancia, nunca la había probado. Pero este me llamó mucho la atención porque tiene un aroma similar, solo que un poco más dulce. Viene oliendo, no sé cómo deciros, como algodón de azúcar, como anube, no sé, algo así. Y pese a ese aroma tan más golosina, o tan parecido, algo empalagoso, tiende a ser fresco, no tiende a ser tan intenso. No sé si me explico, pero me gusta mucho. Ya me lo he puesto una vez y de momento, bueno, pues me gusta. Además, el bote es cuquísimo, me encanta. Y por último, me he cogido esta mascarilla, que tengo ganas de probarla, porque viene súper bien para esta temporada que tenemos ya. Porque contiene betacaroteno, por lo que nos ayuda a mantener un bronceado bonito, luminoso, parejo, ¿no? Y ayuda, pues también, a conseguirlo. Y aloe vera, por lo que va a ser, yo creo, bastante fresquita. Así como estas que sacan todos los veranos, nos dice que refresca, hidrata la piel, protege y favorece la reparación natural de la piel y aporta vitalidad al rostro. Y luego los principios activos, contiene aloe vera, que aporta extra de hidratación, extracto de zanahoria, que es rica en betacaroteno, como bien decía, y favorece un bronceado luminoso. Combina postbióticos y antioxidantes de origen natural que contribuyen a proteger y favorecer la reparación natural de la piel. O sea que parece bastante completa. Y bueno, pues creo que son 250 o cosas así, ¿vale? Así que está muy bien. Paso a The Body Shop y este producto lo cogí porque tenía en uso la crema corporal de yogur de la misma marca. Y el aroma me encanta porque el que estaba usando era de moringa, así como a flores blancas, huele más de vicio. Y bueno, pues yo quería embadurnarme con esa crema desde por la mañana hasta por la noche, a todas horas, porque yo olía ese olor y me encantaba. Entonces decidí buscar a ver si había una colonia o algo así fresquito para diario. Y me topé con esto de aquí. Es un body spray, un body mist de la misma línea, de moringa, de The Body Shop también. Sale a un precio de unos 12 euros. Y bueno, pues una auténtica maravilla, vamos. Yo quiero oler a esto, además es súper fresquito. Huele, vamos, increíble. Y ya os digo que yo la estoy usando para cuando salgo de la ducha. Pero vamos, que si paso por la habitación y la veo, me vuelvo a echar. Y así me paso el día. Porque es que, vamos, si la cogéis no os vais a arrepentir, seguro. Vale, pasamos a Iberrocher, que este vídeo se está haciendo, se está alargando. En Iberrocher principalmente fui a por el desmaquillante bifásico. Como veis, yo tengo ahora mismo un problema de desmaquillante bifásico monumental. Porque a cada sitio que voy, tengo que cogerlo para probarlo. Y bueno, ya os comenté que estoy en búsqueda de ellos para ir probándolos. A ver cómo funcionan y si me van bien en los ojos. Que por lo visto, pues, la gran mayoría se me queda como una telita en el ojo. Y al final, a la larga, me termina irritando. Entonces, a ver si, pues, los que voy probando nuevos no me hacen eso, ¿vale? Y pues me cogí este, ya os digo, el waterproof, o sea, para maquillaje waterproof, contiene aciano bio. Por lo que yo creo que siendo con un 97% de ingredientes de origen natural, creo que me va a ir muy bien. Y ya os digo, este es el desmaquillante de lineal fijo de Iberrocher. Que supongo que ya todos lo habéis probado, pero yo soy nueva en él. Así que, a ver qué tal me funciona. Y de esta línea me cogí tanto el limpiador en formato espuma, ¿vale? En el formato espuma limpiadora. Y es la oxigenante. De la línea alga pura. Y nada, pues, a ver, está indicado pues para pieles normales y mixtas. Creo que, bueno, contiene microalgas y un 98% de origen natural también, los ingredientes. Así que, pues, veremos a ver qué tal. Yo creo que me puede funcionar bien y tiene pinta de ser una línea muy refrescante. No sé, para esta temporada yo creo que pinta muy bien. Y, como había un 2x1 en geles faciales, me cogí también de la misma línea, este de aquí. Pero este ya es un formato más normal. Más el de siempre, de tipo gel transparente, en fin. Y es el gel limpiador ultra frescor, también de la línea alga pura. Y esta para pieles, pues, también normales a mixtas, que es, pues, mi tipo de piel en sí. Este contiene 125 mililitros y este 150. Pues casi que... Bueno, este tiene un pelín más de cantidad, pero estos suelen cundir muchísimo. Así que, a ver, ya veremos qué tal me funciona. Y, pues, nada, comprobaremos a ver cómo van. Y, bueno, pues, ya me quedan un par de cositas por contaros y finiquitamos. De Oriflén me cogí, aparte de este papelito que veis aquí, que es una lima de uñas, de estas que vienen con lo que viene siendo por un lado la lima en sí, y son así como cuadradas. Tienen en dos de las caras lima y en las otras dos, para pulir la uña. Así que, bueno, muy completa. Es que no la tengo aquí a la mano, pero imagino, sabéis cuáles os digo, ¿no? Pero vaya, una lima y listo, ¿vale? Lo que viene siendo para darle forma a la uña y tal. Pero el producto estrella de Oriflén es este de aquí, que es la CC Cream para el cabello, que viene a ser un producto similar al Unique One de Revlon. Es así un producto para sellar las puntas, para el antifreeze, también tiene para proteger del calor, en fin, un combo y un todo en uno. Así que me hice con él. Contiene ácido hialurónico, es para todo tipo de cabello. Y bueno, pues al tener ácido hialurónico, imagino que también os va a aportar bastante hidratación. Así que ahí viene en formato spray, cosa que me llama mucho la atención. Este producto ya lo tenía Oriflén, pero era de la gama Hair X, ¿vale? Hair X Advanced, creo que se llamaba. Pero esa línea ya como que la están un poquito retirando. Y ahora en su lugar está la Duology, ¿vale? Que es esta de aquí. La verdad es que los envases me parecen chulísimos, porque son mucho más de estética profesional. Y pues me llamó mucho la atención. Tiene también shampoo y un montón de tratamientos que la verdad tienen súper buena pinta. Así que veremos a ver qué tal. Tengo bastante expectativa en ella, porque en este producto, porque a mí el UniQuack de Revlon me encanta. Por último, ya que estamos hablando de pelo, os paso a enseñar los regalitos que vinieron en la Woman, que es la única revista que me he cogido en este ya pasado mes de junio. Y venía esta muestrecita, que es la Hydra Essential de Clarins. ¿Vale? Que, bueno, pues una muestrecita que aún no he abierto. Y este es el producto estrella que venía con ella, ¿vale? Que es el shampoo con aroma a cereza, ahí es nada, de mi rebotica. Este producto lo he visto ya en muchísimas compañeras, en muchísimos canales, en muchísimas redes sociales. Y tengo muchas expectativas también en él, porque, bueno, el extracto de cebolla ayuda a fortalecer la fibra capilar, ayuda a crecer al pelo, en fin, es buenísimo. Y si huele a cereza, pues quiero que mi pelo huela a cereza. Así que nada, veremos a ver qué tal. Supongo que vosotras ya lo habréis probado, alguna, así que ya sabéis, abajo me comentáis a ver qué tal, o si os ha gustado o no. Y bueno, pues eso por ahí. Y creo que ya lo único que me falta por enseñaros es esto de aquí, que me parece que no lo he enseñado antes. Pero bueno, se trata de unas pajitas de vidrio, ¿vale? De borosilicato, que no me suele salir ese nombre, pero a raíz de haber cogido el té macha con las pajitas de acero inoxidable, me dio la avena y quise probar las de cristal. Estas pajitas no me atrevo a sacarlas fuera de casa, porque bueno, ya sabéis que puede ser un desastre, y esto es mucho más sensible, mucho más frágil, y se pueden partir, se pueden romper, en fin, ya os digo, un desastre. Así que por eso, primero compré las de acero inoxidable, pensando en el que el cristal se puede romper, pero es cierto, que para casa, pues tenía muchas ganas de probar estas, y la verdad es que me flipan. Y en casa, son las únicas que utilizo. Las de acero inoxidable, las usa Javi, porque a él dice que le gustan más que estas, y las utiliza él, que de hecho a él no solía utilizar pajitas, porque las de plástico no le gustan, y las de cartón, como se rompen tan pronto, pues tampoco. Así que, desde que tenemos estas, la verdad es que sí que usamos, y muy bien, me encanta. A mí es que prácticamente todo me gusta con pajitas, soy así de infantil, pero bueno. Los batidos, los batidos caseros, de los que hacemos con frutas, los tipo limonadas, y cosas así, o por ejemplo, el té matcha, me gusta también mucho, si me hago el té verde, del que venden en supermercado, fresquito, porque le pongo hielo, o lo meto en el frigorífico y tal, también me lo veo con pajitas, en fin. Y esta, bueno, pues me parece que por el precio que tienen, vienen bastantes, es decir, traen seis en total, y vienen tres de cristal, de cristal, son tres rectas, ¿vale? Tres normalitas, así todas rectas, y las que vienen curvaditas, otras tres, y luego aparte su cepillito, ¿vale? Y lo podéis ver, aunque es transparente y no se ve, pero en el fondo así más oscuro sí. Así que bueno, pues vienen tres, ¿vale? Lo que pasa que la que falta, la tengo ya en uso, y no la he cogido, digo, bueno, y pues la verdad es que me gustan mucho, y de momento, se limpian fácilmente, en fin, encantado. Y nada más, pues esto sería todo el repertorio, de este haul, o este vídeo de compra, del mes de junio. Espero que os haya gustado, que no haya resultado demasiado pesado, porque estos vídeos se suelen hacer eternos, porque finalmente no los divido por, vídeos más pequeñitos, ni por marca, ni nada de eso. Ya me contaré ahí abajo, si os gusta este formato así, completo, así un vídeo más largo, más extenso, o si preferís, ¿vale? Que lo haga por marca, por ejemplo, si hago un pedido solo de Vita33, pues traigo el haul de Vita33, si hago un pedido así más o menos apañado, de Mercadona, bueno, si voy a Mercadona y compro en Mercadona, pues un vídeo de Mercadona, en fin, lo que vosotras me digáis, ¿vale? Ya me decís en comentarios como siempre, y nada más, me despido con un fuerte beso, y un abrazo. ¡Chao!